Desde hace 15 años, el investigador Israel Ramírez Sánchez busca en su laboratorio una molécula que revierta los efectos del envejecimiento, en particular el preocupante problema de la pérdida de la memoria. Mediante diversos estudios en modelos animales, este científico del IPN comprobó que el flavonoide hipicatequina, contenido en el cacao, posee actividad antioxidante y vasodilatadora que incide en la protección de distintos órganos y favorece la neurogénesis, generación de nuevas neuronas en la corteza cerebral y en el hipocampo, regiones estrechamente relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Los resultados obtenidos al evaluar la hipicatequina son alentadores, ya que abren las expectativas para ayudar a frenar el deterioro de la memoria de adultos mayores causado por la edad y podría retrasar la aparición de enfermedades como las distintas demencias y el Alzheimer. El doctor Ramírez y su equipo hicieron modificaciones químicas de las moléculas activas del cacao, principalmente de la hipicatequina, con ello cambiaron la estructura del flavonoide y consiguieron potenciar su efecto. Ahora se busca la patente para producir el suplemento alimenticio nutracéutico que sin duda será mejor a los que ya existen en el mercado, porque puede favorecer a las personas de edad avanzada que tienen problemas de memoria y muerte de neuronas y también puede ayudar a los individuos con severos problemas cardiovasculares y musculares.